Bueno, acá estamos viendo dos superhéroes nacionales, este es el Vengador de Alberto Grecia, apareció en la revista Salgari en la década de 40 y luego en la revista Gorrión. Es un superhéroe estilo onda Batman. Es obviamente un custom, construido en base a otro muñeco. Y acá tenemos el clásico más conocido, actual, Sonomon, que apareció en la revista Antiojita. Y sacaron solamente dos números. El dibujante era Oswald, acá está Sonomon, nombre del poder músico-mental. Bueno, ahí está. Y acá tenemos el Vengador. Para los que dicen que no había superhéroes argentinos, acá está. No es solamente el Cazador. Bueno, hasta luego. Esto es todo. Si te gustó dale like, suscribite y así un comentario. Hasta luego.